¿Cómo les parecen los ejercicios que están en ese lado? Yo los veo difíciles Ya, ¿alguien más? A mí más que los ejercicios me están complicando hacer el código como tal Porque me funciona raro el BIM Como que a veces pesca y a veces no Entonces supongo que la idea Vamos a partir como haciendo un ejercicio juntos La idea igual es que ustedes participan Porque como es un cambio de pensar Tienen que practicar Entonces Voy a empezar a compartir pantalla Ya ahí se ve Entonces damos primero el ejercicio 1 ¿Se entiende bien lo que hay que hacer? Yo no entendí muy bien ese O sea, ¿hay que ir todo el rato multiplicando por n más 1? ¿O cómo? A ver, tienes un número Si es par Lo divides en 2 Si es impar Lo multiplicas por 3 Y le sumas 1 Y eso lo repites Hasta que eventualmente Te va a dar como resultado 1 Entonces la idea es como ver ¿Qué tantas veces tuviste que repetir eso? Entonces aquí está el ejemplo Por ejemplo, tienes 3 Como es impar Lo multiplicas por 3 9 Y le sumas 1 Pasa a 10 El 10 es par Así que lo divides en 2 5 Es impar Lo multiplicas por 3 Y le sumas 1 16 Es par Lo divides en 2 Y llegas así hasta 1 Ah, ya entendí Pensé que si era impar Como que se fijara solo el primero No los demás Ya, entonces aquí como Lo primero es Como definir el contrato de la función Como cuál sería A ver, por ejemplo Si le pongo la función Collapse Ya, esto sería como ¿Qué es lo que recibe? ¿Y qué es lo que entrega? ¿Alguien puede responder? Recibe el número n ¿El n tiene alguna restricción? ¿Puede ser negativo? No O sea No, entonces Le hace lo simple Ya, entonces tiene que ser Un número entero Positivo Que es lo que recibe Por ahora vamos a Como decir Solo un entero Y Y debería retorgar El largo de la secuencia Hasta llegar a 1 Así que eso también es un entero Ya Entonces ahora podemos empezar Bueno La O sea Cuando yo lo pienso Es como Tomar un número Hacerle una operación Después A ese número Volverla a aplicar Entonces como el tiro Se me viene a la A ver Quizá antes de explicar ¿Cómo lo harían En un lenguaje En Python O en C++ ¿Cómo cuál sería el proceso? ¿Cómo while n distinto de 1 Ir aplicando las funciones? Ya Entonces aquí la idea es Como pasar eso A una forma recursiva Entonces queremos El caso base Sería el que termina en 1 Y bueno Retornamos 1 Y después está El caso general Que esto lo vamos a hacer Con words Entonces aquí hay dos opciones Una que es par La función Even n Esta consola Como súper lenta Entonces tengo esta función Even Que le doy un número Y retorna Si es par o no Entonces Lo puedo usar Como la condición Y ya Si un número es par ¿Qué tengo que hacer? Dividirlo por 2 Ya Y Al mismo tiempo Como quiero ir contando Cuántas veces Se va haciendo Voy a decir Que el resultado Es 1 Más Collapse Del número Dividido en 2 Por otra parte Si es impar Entonces es lo mismo Pero esta vez Tengo que multiplicarlo Por 3 Y sumarle 1 Y esto sería Como la función Ahora Esto A ver Tengo que Tengo un Tengo un vale, aquí lo tengo lo cargué me dio un error por la división en dos y se me había olvidado que en Haskell este operador para dividir siempre devuelve un float entonces como para la división normal se tiene que usar la función div y bueno generalmente se pone como una función primero y después los dos argumentos que toma para hacerlo como más intuitivo se le pueden poner estos símbolos al inicio y al final entonces se puede como poner entremedio de los dos y esto sería n dividido en dos entonces ahora si lo puedo guardar ¿se puede hacer sin los simbolitos o no? es que no sé dónde están sí, pero ahí tendrías que escribirlo de esta forma entonces es como la división de n en dos ese símbolo es el tilt al revés ¿cierto? sí ese es al gr y el corchete derecho ahí no me sale creo que tengo el teclado no sé en qué español estará si está en español de España no sé bueno, entonces ahora como acá lo cargué sí, el el corchete derecho pero en el teclado gringo es el que está abajo del escape es más fácil sí, en un teclado inglés o de Estados Unidos de hecho es la tecla que está como justo a la izquierda del 1 y abajo del escape y sin ningún modificador ¿se entendió cómo hacer el ejercicio? sí ¿creen poder hacer alguno de los otros? es que creo que el profe ya había propuesto el de hacer palíndromo en un PPT así que por lo menos yo lo tengo hecho entonces ¿el resto lo hizo? yo sí lo hice ya entonces no sé si alguien que no lo ha hecho como tiene una idea de cómo hacerlo aunque no esté seguro como por último lo vamos haciendo aquí juntos o si no alguien que lo ha hecho también como para ir practicando y viendo diferentes formas de pensarlo yo lo hice de dos formas ya una fue usando reverse y otra fue sin usar el reverse ya reverse es la forma fácil lo voy a hacer aquí nomás como si no sé tengo por ejemplo tengo como reverse por ejemplo como sb vsa me va a dar lo mismo entonces simplemente puedo comparar que esto sea me voy a enseñar una variable mejor o sería simplemente esto comparar que la palabra invertida sea igual a la palabra intentemos hacerlo recursivo entonces primero la definición de la función que recibe como input esta función un string y return a un boolean sí entonces primero ¿cuál sería el caso base? la lista vacía y también la lista de un elemento o sea el string vacío y el string de un carácter sí entonces si es vacío devuelve true si es un solo carácter también devuelve true y el caso recursivo lo que hice fue esto hacerlo con xxs o sea el primer carácter con el último y esto es igual a ahí hice un un i un i si el primer carácter era igual al último carácter y eso se cumplía entonces quitaba los dos carácteres y repetía con el string sin el primer carácter y el último carácter sí eso tengo clic y si no bueno se devuelve falsa entonces ahora lo probamos está funcionando la idea de verdad es que ustedes intentan resolver el ejercicio así que les parece bien si para los otros dos como que los separo en grupos para que ustedes puedan conversar y ver cómo resolverlo voy a permitir que como ustedes se cambien de sal entonces cualquier cosa como si quieren conversar con alguien en específico pueden buscar ustedes como en qué sala quedarse por ahora van a ser de cuatro personas que no 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 Gracias. 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 A mí me está costando el RLE. Ya. Más que nada el tema de contar, creo que es como... Generalmente como para contar, creas una función aparte y que le agregas un parámetro que es el contador. Sí, eso estaba haciendo una función adicional para contar cuando encuentro dos caracteres repetidos. ¿El de los primos lo hiciste? No, porque en este momento no me acuerdo cómo era el alcoholismo para los primos. Con mis compañeros no leímos el último, solo hicimos el de los primos. ¿Estamos hablando con el primo? Sí, estábamos medio complicados. Es que hay que aprender bien el lenguaje todavía. Vale. Se supone que esto tiene que durar como una hora, pero igual falta. Así que no sé qué quieren hacer ahora. ¿Les explico el primo? ¿Les explico el RLE? ¿Los dos? ¿Tienen como más tiempo para pensar solos? Y yo les subo las respuestas. O sea, las respuestas las voy a subir de todas formas, pero... ¿Podrías explicar el último, no? Porque se ve como más difícil. ¿La solución o como la forma de hacerlo? Ay, no sé. Es que no sé, creo que la mayoría quizás no lo leyó entonces. No quiero como darle la solución a alguien que quizás quiere intentarlo. No, yo creo que igual un tiempito más porque yo alcanzé justo a terminar de los primos. Ya. ¿Hay alguien que quiere que explique el de los primos? Gracias. Entonces creo que podríamos dar por terminada la ayudantía. Les voy a subir las soluciones ahora. Pueden preguntarme por el slide sobre algo. O si quieren, incluso en la próxima ayudantía podemos volver a revisarlo si realmente no entendieron algo. O hay alguien que quiera como seguir un rato más o tenga alguna duda. Gracias. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Chau. Chau. Chaito, gracias. Chau. Chau. Chau.